Con tranquilidad Fabián Frías, estratega del cuadro Morlaco, se refirió sobre lo que fue este partido, en donde el Manta detuvo a la racha ganadora del Expreso Austral. Al inicio de su conversatorio con la prensa de Cuenca indicó que al plantel no le salió lo planificado en la semana. Primero, que no salió, no pudimos hacer un gol. Tuvimos a lo mejor algunas circunstancias, algunas situaciones de gol, no se pudieron concretar. Bueno, Manta vino a hacer su partido, planteó un juego que se termina llevando los tres puntos y nada más, nada más, no salió lo que a lo mejor pensamos que iba a salir y no estuvimos a la altura, a lo mejor de los partidos anteriores como para concretar el gol, que fue creo que lo que nos faltó sobre todo en el primer tiempo. No le preocupa la falta de efectividad que tuvieron en este partido, los delanteros, eso porque en anteriores cotejos se ha logrado convertir. Señaló que hay ciertos detalles que dentro del campo de juego se deben pulir. No sé si no hay que... Sí, trabajar sí, trabajar en definición siempre se trabaja, no sé si lo que nos hace falta porque veníamos haciendo goles. Hoy las circunstancias del juego, o como pueden llamarlas, suerte o mala puntería o lo que sea, no pudimos concretar, estuvimos en el primer tiempo, después estuvimos también en el segundo, pero ya con el resultado adverso, siempre hay que trabajar, no solo a la parte defensiva, sino a la ofensiva. La realidad es que no es lo que me preocupa al no haber hecho un gol hoy o la falta de medición, porque sé que lo van a hacer. Lo que sí que a lo mejor si no tuvimos un juego, no diría vistoso, sino más explosivo, sobre todo en el tres cuarto del campo, porque teníamos la pelota y después no hicimos una diferencia a nivel físico, a nivel explosivo, como para obligar al rival a meterse más atrás y crear más situaciones de gol. Indicó que cuando se tiene un esquema establecido con un equipo a base se va a sentir las ausencias, esto en relación a la no presencia de Nicolás Zomingo, por atravesar un cuadro gripal fuerte que motivó a no considerarlo para este cotejo. Sin embargo, aclaró que el reemplazante o reemplazantes están en la capacidad de hacer un buen trabajo. Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando falta uno y no se te obtiene el resultado, el resultado es más necesario de lo que realmente es. Cualquier jugador, yo digo lo mismo siempre, tiene que estar a la altura de las circunstancias y cuando le toca la posibilidad de jugar tiene que demostrarlo. Todos sabemos que Nico es un jugador importante, así que no hay que decir nada más, pasó lo mismo con Gregory la vez pasado, con Andy. Sí, acá todos sumamos, todos son importantes y siempre acá se necesitan todos y todos. Para el reinicio del Campeonato Nacional de Fútbol en la fecha 19, Deportivo Cuenca visitará al Deportivo Quevedo. Andrés Campo Verde, Deporte B.